Si a ti te gusta esbozar, yo soy tu hombre, ven Tú ganas, otros pierden y todo es para mí Es un placer jugar y esto no tiene igual Yo no soy amado, lo único que quiero es el haz de espadas, el haz de espadas Yo siempre juego a todos los dados con el diablo, viendo el tonel flow El juego es para mí Sea siete u once, la serpiente te mira aquí La puesta es una torre, apuesta a otro margen, es el haz de espadas, es el haz de espadas Nací para perder, juego para ganar, pero este es el camino, nena, yo no quiero vivir por siempre Subiendo la puesta, oficiado, sé que me quieres ver, dejando esta puerta, veanme llorar Yo veo en sus ojos una mirada y por inés Lo único que ves y piensas es que ese es el haz de espadas, el haz de espadas Paso, pasos de espadas Paso, pasos de espadas La puesta es un timbre par